Phil Anselmo es un músico estadounidense reconocido por haber sido vocalista de la banda de groove metal Pantera Anselmo ha estado involucrado en muchos otros proyectos musicales relacionados con el heavy metal al día de hoy se considera un exponente del metal tal vez ya conozcas algunos datos como que a los 14 años jugando una broma incendió su casa o la polémica generada por algunas de sus señales hechas en los escenarios que asociaban con el nazismo pues en el vídeo de hoy verás otras cuantas que espero no conozcas comencemos en la escena del metal las personalidades agresivas y polémicas suelen ser parte de un rasgo que comparten una gran cantidad de artistas y Phil Anselmo se ha convertido en uno de estos para la vida que ha tenido tampoco le ha ayudado mucho cuando Pantera gozaba del éxito producto de sus álbumes lanzados en el año 1996 en un camerino en Dallas Phil sufre un paro respiratorio por una sobredosis de heroína y fue declarado muerto casi cinco minutos la reanimación de los paramédicos fue exitosa Phil comenzó a tatuarse a los 18 años ese primer tatuaje consistía en unas cuantas calaveras en los nodillos a partir de este momento no se pudo detener y actualmente porta una segunda piel hecha de tatuajes de todo tipo calaveras demonios rostros entre otros luego de una discusión que había tenido con el guitarrista de Pantera Dumbach le ha costado el remordimiento y sentimiento de culpa que ha tenido desde el asesinato de los hermanos fue tanto el dolor y el peso de la conciencia que tuvo que pedir ayuda psicológica y psiquiátrica Phil Anselmo no quiso seguir más con la banda después del trágico suceso aunque todos incluyendo los fans y los demás integrantes lo solicitan sencillamente fue algo a lo que se negó las drogas no son completamente las responsables de su deterioro de salud según el cantante sufre a mucho de dolores de espalda razón por la que a veces tenía que recurrir a las píldoras y a la heroína fue hasta que visitó al médico que le diagnosticaron rotura en uno de sus discos lumbar sin embargo como no guardaba reposo debido al desgaste de sus presentaciones después se rompió el cartílago que une los dos discos y otros discos más por lo que tuvo que usar durante dos años un aparato ortopédico que le diera soporte a su espalda la muerte clínica que sufrió no fue para tomárselo a la ligera por eso soportaba el dolor de la espalda hasta donde podía pero los dolores musculares y óseos son de los más insoportables y tuvo que acceder al consumo de metadona y soma prescritos por los médicos este último es un relajante muscular que según anselmo es más potente que cualquier otra que haya probado lo detesta pero sin él los dolores serían inaguantables aunque ha eliminado de su estilo de vida todo tipo de drogas y después de su operación ya no son muy comunes los dolores lo que nunca ha podido dejar son los cigarrillos quienes lo han entrevistado aseguran que fuma de manera constante este es uno de los temas más delicados a los que se ha referido el vocalista en una de sus entrevistas para la revista rolling stones y a pesar de que no le agradaba referirse al tema cuando escucha temas de abusos sexuales en contra de la banda es algo que no puede tolerar pero la sorpresa fue cuando Phil Anselmo dijo algo que dejaría a los presentes sin palabras en este momento dijo lo siguiente adivina quién fue abusado sexualmente por muchas personas hombres y mujeres yo nunca le he contado esto al mundo pero en este momento lo hago tal vez porque casi tengo 50 años y ya no me importa nada aunque sucedió nunca culpé al mundo por ello como lo veo hoy en día Phil Anselmo reveló una posibilidad de que Pantera volviera a los escenarios con Zach Wilde en la guitarra y Red Brown en el bajo en conversación con el medio Humo Negro mencionó que con la muerte de los hermanos Abbott las posibilidades de lograr un reencuentro de la banda de groove metal parecían casi nulas pero Phil Anselmo nos dice lo siguiente Zach es un hombre muy ocupado él tiene su propia banda Black Label Society y toca para O.C. Unsburne hablamos de revivir el proyecto de Pantera una vez más sé que es bien difícil tocar las canciones de Pantera porque esto requiere un arduo trabajo si todos estuviesen tiempo completo lo podríamos lograr con total seguridad en una entrevista le preguntaron a Phil Anselmo que pensaba acerca del comentario del bajista de Megadeth en el que afirmaba que solo Megadeth y Slayer eran las bandas más importantes del trash metal a lo cual él respondió lo siguiente él es una gran persona pero yo jamás me habría metido en un grupo que sonada como Megadeth definitivamente esto fue un golpe bajo una gran respuesta de Phil Anselmo y ustedes qué piensan acerca de esta pregunta en realidad es una pregunta bastante difícil por esto los invito a que me comenten ustedes qué piensan acerca de este tema para ustedes cuáles serían las bandas más importantes del trash metal en la cuenta oficial de youtube del medio wakawit tv se arregló una entrevista en la cual Phil Anselmo estaba fumando cannabis en esta expresó que le encantaba usarlo todos los días porque le ayudaba a concentrarse en su creatividad musical Phil Anselmo nos dice lo siguiente acerca de esto trato con el dolor de espalda todos los malditos días así que para mí en este momento funciona ir por la ruta natural todo fue lo más natural posible llevo un año y medio en esto y estoy realmente dedicado a ello dejé de beber hace ya más o menos cuatro años o algo así Phil Anselmo dice que lo que más le produce adrenalina es ver cuando los fans asisten a sus conciertos y ver que con ellos llevan a sus hijos o a sus nietos pero esta gente joven en los conciertos es algo indescriptible que lo motiva bastante en una ocasión cuando se refirió a la mejor comunidad del metal dijo lo siguiente especialmente aquí en latinoamérica son las mejores son la mejor audiencia de heavy metal del mundo una asombrosa anécdota luego el lanzamiento de su álbum great sounder tranquil ya que una periodista dijo que el disco fue el más subvalorado de la banda a lo cual Phil Anselmo comentó lo siguiente dijo sabes estoy de acuerdo fue así porque el heavy metal de ese entonces debía ser así el grunge reinaba todo el mundo estaba experimentando y nosotros sólo queríamos explotar nuestro propio sonido de hecho el manager del tour promocional del disco decía que no debíamos pensar en encontrar recintos llenos ni nada de eso porque ya casi nadie escuchaba metal pero se equivocó y en el primer show fue un éxito total llenamos el puto recinto gracias por acompañarme en este vídeo les agradezco que si les gustó la información que presentamos nos regales tu manito arriba recuerda yo soy navai barney y espero saber qué otras curiosidades o información crees que nos faltó mencionar así que espero que lo comentes aquí en la caja de comentarios te agradezco por estar conmigo una vez más y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo